¿Qué es la vía electoral? ¿Qué es la vía electoral para la salida de esta crisis? Por eso siempre insisto, quien te llamó a votar después del año 2004 y cuando especifico que llamó a votar, hablo de la dirigencia del país, más allá de la política, pero dirigencia del país, o lo hizo de manera consciente como colaboracionista que es, o lo hizo desde la más profunda estupidez. Entonces, ¿para qué te sirve como sociedad hoy algo como eso? Entonces, cuando la sociedad entienda y identifique que todo eso es basura, quizá exista la posibilidad de encontrarse con la verdad. Pero dime algo. Lo que pasa es que durante años fue relegando su voz, estructura política comunicacional. Entonces, la gente cree que lo que le dice la vocetía política comunicacional es la interpretación de lo que él mismo y el resto del país. Y enseguida se va plegando y le resulta cómoda la mentira. Pero lo cierto de todo esto es que el venezolano está absolutamente consciente de que eso es mentira. Pero enseguida se logra arropar por la misma. Y ahora que la mentira es absolutamente descarada, se miente de manera total y la gente acepta la mentira. Ahorita tenemos en diciembre este ejemplo tan patético, tan ridículo, de lo que fueron los dos esquemas electorales, tanto el del gobierno como el de la consulta de la oposición. Todo el mundo sabe que en la consulta de la oposición no fueron ni dos millones de personas, pero la oposición dice seis y la gente admite la mentira. Ese seis es lo que es muy grande grupo de contacto ante el Parlamento Europeo, ante Biden y a cualquiera de los que quieren seguir aplastando a Venezuela en la mentira del diálogo, la negociación y el paquete electoral. Mientras el país quiera mentirse y disfrute la mentira porque no lo obliga a asumir la verdad, mientras prefiera comprar la mentira que le vende toda la estructura política comunicacional, no hay futuro. Punto. No importa lo que tuvimos, porque nosotros tuvimos ahorita una oportunidad maravillosa de ayuda, pero el país se empeñó en la ridícula asamblea del 2015, en una caricatura estúpida, en agarrarle el librito ridículo este que llaman Constitución como si fuese un asunto de dogma de fe. Por supuesto, estamos aquí, pero ¿cómo no vamos a estar aquí si este país creyó en el ejército de Leopoldo, María Corina y Capriles? Se van a seguir recibiendo palos hasta que la gente, una, deje de mentirse, dos, continúe con el proceso de identificación del problema. Fíjate, cada vez que se dice que el populismo no se está entendiendo el fondo ideológico del asunto, eso es socialismo. El populismo es una herramienta que puede utilizar cualquier esquema ideológico, es un punto fundamental que la gente tiene que terminar de entender para dejar tanta pendejada atrás. Lo otro es entender el fondo, esto es un problema ideológico. En 1998 yo he explicado que entrábamos en un proceso neocomunista fundamentalista, y entonces todavía te encuentras con gente que te viene y te niega, no, esto no es ideológico. La realidad está ahí, estúpido, entiéndela, está allí, está marcada, es una cosa impresionante, el proceso de la sociedad nace en esa estructura fundamentalista. El poder del avance de la estructura comunista china está allí. Todos y cada uno de los pasos fueron explicados, explicados hasta con dibujitos. ¿Por qué no se quiso entender? Porque a la gente le parece gracioso que venga un Capriles, o venga el Leopoldo, vengan cualquier cantidad de payasadas, en vez de hablarle de lo que importa para despertar. Hicieron creer a la gente que tiene que pelear por pollitos y papel doles, y no pelear por país. Y en ese proceso se destruyeron las alternativas de salida. Aquí se demonizó a la Fuerza Armada. Entonces, ¿qué hiciste? Se la entregaste a Chávez. Aquí dejaste una estructura política que satanizara a nuestro único aliado. ¡Satanizaron a Trump! Entonces, ¿cómo es posible que mi país todavía lo escuche, tome tan siquiera en cuenta, cualquiera desde la que se llamaron a votar, desde las que han desconocido el esquema ideológico de esta realidad, como los que han llamado a Biden o cualquier cosa de estas estupideces, o de todavía a los que piensen en algún momento en negociación o diálogo frente a esta realidad? Entonces, el gran problema está. El país, en algún momento, sigue prestándole atención a todos los que vienen soportando la Constitución o pendejadas de acuerdos internacionales para esto dentro de un articulado fantasioso. ¡Es paja, vale! Y eso nos está matando como nación. Mejor dicho, ya nos mató como nación. Recuperar. Ok. ¿Cómo se recupera esta cosa? O sea, que eso es algo que es muy importante que la gente entienda. Los países siempre pueden estar peor y hasta que se disuelven, siempre hay el espacio para la recuperación. El proceso revolucionario busca la destrucción de Venezuela. Por eso es que no, los que se caen con el cuenco o esquema económico para poder subsanar, no, son puras pendejadas. No entiendes que lo que lo hiciste, lo hiciste a propósito para destruir. Yo he cuentas con este esquema de la ley de antibloqueo para vender al país por piezas. ¿Qué parte no estás entendiendo de esa realidad? Por eso es que realmente cansa tanta gente hablando tanta pendejada cuando la realidad es evidente. Entonces, el proceso revolucionario viene a destruir la nación. Y hasta que la nación no sea vendida por piezas, es recuperable. Para hacerla recuperable, lo primero tenemos cuánto vale nuestra nación entera, cuánto vale Venezuela, lo que significa Venezuela. Y allí podremos ir encontrando los espacios para el reencuentro con nosotros mismos, con nuestra idea y con nuestra oportunidad de recobrarla. Mientras tanto, no va a haber espacio para nada. Para poderlo hacer, como siempre repito, son dos puntos fundamentales. Entender cuánto vale Venezuela y entender el fondo ideológico. Cuando usted entiende el fondo ideológico, termina de comprender que eso que se viste de oposición y eso que se viste de gobierno, son la misma cosa. Cuando usted entiende el fondo ideológico, entiende un poquito de la geopolítica, se dice que la revolución es una sola. Y no puede esperar absolutamente nada, de nada, de lo que está involucrado en el mismo esquema ideológico. De una manera un poquito más académica, pausada. Y asistí a reuniones, a las comunidades de ciudadanos y todo lo demás. Y tenía que calarme los discursos de la gente que era incapaz de hacer una pregunta. O los pendejos que decían, perdón, de cosas vacías, sin sentido. Y yo me iba ahogando y me iba obstinando. Y durante todos estos años que tengo este tipo de presencia en este tipo de espacios, he intentado llevar la cosa lo más suave posible. Pero me destruyeron el país. Me destruyeron el país. Ya se acabó la paz. Entiéndanlo, partida de pendejos. Me destruyeron mi país. Me destruyeron mi país. Se pusieron a escuchar a un estúpido que gritaba, yo soy Guaidó. Se pusieron a creer en ridículos que agarran la defensa de la Constitución. Se pusieron a escuchar paja frente al hecho de que el gobierno, desde el inicio, desde el primer día, persigue, secuestra, tortura y mata. Entonces eso ya es inexcusable. Mira, los tonates ya los vivió el país. Todos y cada uno. Eso es algo que hay que entender. Yo vengo explicando de eso, creo que desde el año 2012, ya no había más detonantes en este país. Ya todo se vio. Entonces, no es cuestión de, es cuestión de entender lo que Venezuela y cómo te la arrebataron. El cómo te la arrebataron. Porque hay un punto donde ya tienes que terminar de comprender que ha sido tonto útil de esta realidad. Sin ese comportamiento no hubiésemos podido llegar acá. Entonces, si te pones firme y en ti fuiste usado, usado, usado y usado, aprenderás a rechazar y a señalar a los que hicieron posible que fuiste tan exagerada y puramente usado. Y en ese punto, si se quiere pensar, se entenderá el fondo ideológico. Y allí, sin detonantes, sino con lo único que importa, amor por Venezuela y la necesidad de que pertenece para tus hijos, allí te hablaremos en serio. Mientras tanto, nada que ver. Las revoluciones son una gran pendejada. Lo que se necesita es una rebelión. La rebelión que busque la toma del poder. Eso nace desde la base social. Mentira. Eso es, como lo hemos explicado varias veces, es gracias a que una vanguardia tome una decisión clara. Esa vanguardia encuentra que en la sociedad existe una masa crítica, que comprende la dimensión del problema, que entiende que existe una actividad, que comprende que demonios es una dictadura para poder comprender la enfermedad y la cura. Entonces, si esa masa crítica le brinda el soporte necesario a esa vanguardia, la historia la escribirá como una gran rebelión popular en el marco de los colores. Lo que importa es que la vanguardia actúe en consecuencia y encuentra el respaldo de la masa. El asunto es que no voy a explicarlo con las flores de la poesía revolucionaria ni los procesos de nacen de las rebeliones de los pueblos, porque eso es pura pendejada. Mi país está muriendo, mientras los poetas siguen escribiendo más. Por eso es que lo primero, cuando empezó el guiado, yo explicaba, tenemos que ir al desgaste, al desconocimiento y al rechazo. Si bien el desgaste es una realidad, mucho del desconocimiento todavía no terminaba de comer y lamentablemente mucho del rechazo no termina de entrar en conciencia del venezolano. Es muy importante lo que significa rechazo. Ese mismo rechazo que recibía, que en su altura hacía un escracha cualquiera o cualquier cosa de esta. Y si no se aprende a identificar, si el mundo no se aprende a identificar, si es que está afuera el venezolano que tiene ya acceso por su situación legal hacia los gobiernos de los países, hacia los medios de prensa donde reside, no empieza a denunciar la complicidad de la estructura opositora para poderle quitar ese piso político, a esa estructura opositora, irán siendo eso. Porque el país tiene que asumir lo que ha sido su irresponsabilidad salvaje. En el 2015 votaron por estas cosas, después le dieron firmita, después le fueron a aplaudirlos en la calle, aceptaron que se borraran de nuevo con lo de la consulta. Entonces, por supuesto, tienen las autoritas para decir que hablan por la voz del venezolano. Entonces, el asunto es que tienes que terminar de desplazar, tienen que ser rechazados de manera masiva. Por eso es que yo siempre me castigo a todos los venezolanos que vinieron y aplaudieron todo este asunto de traer algo como Biden. Cuando ya de todo esto, el tipo te venía y te decía, yo voy a arreglar de nuevo las relaciones con Cuba. Decía de una vez, yo voy a hacer posible de que Irán entre de nuevo con el nuevo acuerdo nuclear y que Irán manda gasolina a Venezuela. Que un venezolano haya apoyado eso, merece desprecio. Ya tienes el punto de por qué llegamos aquí, porque eran los mismos que te llamaban a votar en que no tenían ni pies ni cabeza. Eso tienen en común. Entonces, ¿eso ha sido positivo en algún momento para Venezuela? No, ¿verdad? Que haya que explicarlo es lo que es de vota, enfermo. Que haya que explicar que los que hicieron posible la vestimenta de democracia de esta desgracia han hecho lo imposible para que nosotros perdiésemos nuestro único aliado. Y que la gente no vea la línea como une cada una de estas cosas. Y no entienda la línea de que es ideológica, que se llama socialismo. Que haya que explicarlo. Por favor, es que de verdad, eso es lo que uno va generándole a uno, ya es rabia, simplemente rabia. Ya uno no puede intentarlo de otra manera. Ya en lo particular, hace mucho que yo no quise y la aguantaba, ¿no? Pero ahora, de verdad, daño en exceso a mi país. Y sabemos las ratas para qué están, para qué están los degeneradores de opinión. Pero que el venezolano promedio no termine de abrir los ojos. El país que quiere mentirse y el desconocimiento ideológico. Chávez viene y le dice que a los partidos inscritos en la Internacional Socialista es la derecha. Y entonces el país se cree esa mentira. Entonces, para más tú tienes a la estructura comunicacional validándolo a ellos como grandes opositores. Cuando lloran por el legado de su comandante. Bueno, cada uno de estos partidos son defensores de la justicia social. Entonces, el gran problema se basa en un desconocimiento ideológico. Y lo cómodo que resulta es comprar el producto que te vendieron por televisión. Entonces, fue el producto que te vendieron por televisión y tú compraste ese producto. Usted es incapaz de agarrar ni siquiera el producto y leerlo por detrás y darte cuenta, como muchos de los productos que están hoy en los Estados Unidos. Bueno, todos tienen la mierda. Todo es socialismo. Por supuesto, Biden va a intentar negociar unas elecciones. Libre y transparente, son las son las 10. Hay que entender un punto que es fundamental. La revolución tiene ahora todas las posibilidades para la consolidación gracias al trabajo que vino a hacer el guiado desde el principio. Creo que estábamos en marzo del 2019. El guiado tenía un mes y pico en funciones. Y yo expliqué que llegaba para dos cosas específicas. La primera, la institucionalización de la tiranía. La tenemos y se consolida con el hecho de que existe supuestamente una nueva asamblea nacional. Y la otra es la aceptación de la particular forma de gobernar desde la tiranía. Entonces, eso lo viendo cada vez más, como también se consolida. Ya el primer paso lo vemos en el Parlamento Europeo. Pero el guiado no se aguanta la mentira de que sea presidente de absolutamente nada. Entonces, para que pueda consolidarse el juego de que existe una alternativa democrática, van a estar siguiendo la imagen del guiado para poder jugar en los espacios de la vuelta a la democracia. Entonces, en los espacios de la vuelta a la democracia ya tenemos el grupo de contacto diciendo que no puede continuar esa división entre la oposición. Una parte de la oposición que sí participó en la Asamblea Nacional y otra parte que no participó. Entonces, eso es importante que tienen que ir a recorrer el camino electoral. Con eso le están mandando un mensaje claro al país de que esa oposición participó en las alcaldes y los gobernadores. Eso es parte del camino democrático hacia un proceso electoral que consolide un nuevo liderazgo que vaya contra Maduro en unas elecciones presidenciales. Entonces, para eso, los venezolanos votaron por Báez. Sáquense de ese momento el esquema, el líder es necesario y todo lo demás. El líder que tendrá que ejecutar el gobierno no vendrá por ningún tipo de acción, de respaldo social en lo electo. Ese es un punto importantísimo que la gente lo entienda. Cualquiera que se presente dentro del juego electoral simplemente no viene a aportarle solución a Venezuela. Eso es importantísimo. Cualquiera que venga amarrado al diurito ridículo que llaman Constitución no viene en pro del problema de Venezuela. Cualquiera que crea que existe dentro del marco de la geopolítica internacional las herramientas para la solución real del problema de Venezuela que no sea el hecho fáctico de la cosa y en opinión muy particular ejercida por una sola nación porque las cosas estas espantosas de coaliciones lo único que traen son desgracias e ingobernabilidades futuras simplemente va en contra de la idea de recuperación de la nación bien sea por colaboracionismo puro o por un incapaz mental. Bueno, la gente debe ver la palabra democracia en una gaveta y entender que hay una gran mentira con respecto a eso porque uno de los organismos de la expresión de la palabra democracia es el voto y ya vimos el resultado de lo que sucede hasta en los Estados Unidos. Estamos viendo toda la reacción ahorita en Maimar es parte también por parte del fraude que cometió Matic en noviembre. Entonces, cada una de estas cosas vienen amarradas ya la voluntad era expresada de cualquier manera ya el populismo lo había contaminado ya la manipulación, el control de las masas a través de los... había matado, de hecho, mella en la estructura del pensamiento para la democracia las democracias más sanas se obtenían gracias a procesos electorales o a través de procesos de colegios electorales o elecciones de segundo grado pero ya todo eso se continúa gracias a los procesos de manipulación del voto. Entonces, en la palabra democracia guardenla en una gavetica y entender lo de tiranía y dictadura. Sí hay venezolanos que quieran hacer las cosas, siempre. En todos los países del mundo hay esos fenómenos en Venezuela también los habrá. Siempre la gente debería pensar un segundo antes de insultar todo lo que queda de país y tirarse al abandono o hacer como el empresariado venezolano que sueña con el esquema chino de un país o sistemas cantidad de estupideces la gente debería pensar siempre en el fenómeno de lo sucedido en Rumanía. Los chau chacu pescos tenían el control total del país las Fuerzas Armadas la tenían totalmente arrodillada a su visión y a la hora de la verdad todo cambió porque ese liderazgo político poco buscaba lo electoral porque ese liderazgo entendió la necesidad de vacilo. ¿Tú crees que la iglesia...